Con una gran participación, el coach Rodolfo Fonseca una vez más llegó a Pérez Celedón para transmitir sus conocimientos en torno al baloncesto. Fonseca es uno de los entrenadores más importantes del país y reconocido a nivel latinoamericano. En esta clínica que se ofreció aquí en Pérez Celedón estuvieron presentes también jugadores de Panamá, por lo que el intercambio de conocimientos fue bastante positivo. Bueno, tratar de promover un poco el básquetbol acá, vinieron unos hermanos, unos amigos de Panamá, unos 40 jugadores de Panamá que estuvieron en estas clínicas y nada, tratar de llevar un poco de básquetbol moderno a estos muchachos que hay mucho básquetbol aquí en Pérez Celedón y eso, el aprendizaje, eso es digamos la mayor ganancia que puede tener un entrenador después de una clínica es que los muchachos hayan aprendido bastante. Para Fonseca, Pérez Celedón siempre es una tierra de buenos prospectos, una buena cantera que tiene que explotar y de la cual se puede sacar buen provecho tanto para los equipos que participan en los diversos campeonatos como también los representativos para Juegos Deportivos Nacionales. Muy bien, Pérez Celedón tiene una cantera de jugadores enorme, creo que ahora se está activando bastante el básquetbol, veo que están abriendo academias, van a entrar en primera división y definitivamente es algo que es bueno para el básquetbol, ¿verdad? Y aquí en el Cantón, que hace muchos años era una cantera de jugadores, ¿verdad? Ahora creo que puede retomar ese camino y que vuelva esa producción de jugadores que también le beneficia al básquetbol de Costa Rica. También fomentó que todos los jóvenes generaleños pueden aspirar al famoso campamento de Michael Jordan, que se realiza en Santa Bárbara, California, una vez por año. Y donde la ex superestrella del baloncesto de la NBA comparte sus conocimientos con cientos de muchachos de todos los rincones del mundo. Sí, bueno, nosotros promovemos el campamento a nivel internacional, ya repartimos los paquetes de participación. Bueno, cualquiera puede ir a ese campamento, o sea, si tiene, digamos, la posibilidad económica de ir, es un paquete, cuesta aproximadamente 2.700 dólares, con boleto aéreo, hospedaje, alimentación, autógrafo con Michael Jordan, fotografía con Michael Jordan y entrenamiento con Michael Jordan, ocho sesiones. Es una gran oportunidad y también nos sirve el campamento para promover eso y ya hicimos la rifa hoy de un muchacho que, bueno, lo ganó afortunadamente un muchacho de Panamá. Hubiéramos creído que fuera de Costa Rica, pero está bien, un muchacho de Panamá se la ganó y él estará en julio en el campamento de Michael Jordan. Las clínicas de baloncesto son la gran oportunidad de muchos jóvenes para perfeccionar sus bases en el juego.